Hola, soy nuevamente TF Coyote F1 y bueno, este es otro video review más de mis autos de colección y bueno, como podrán ver, les traigo otro auto versión Matchbox y se trata de la camioneta Dodge Magnum de la policía norteamericana y bueno, que decirle, este vehículo policial es muy bonito es idéntico al verdadero y bueno, como podrán ver, tiene coloración de pintura de... tiene pintura de... tiene pintura de... de ser un vehículo policía, por cierto, de Estados Unidos y bueno, como pueden ver entre sus detalles podemos ver que aquí tiene acá sus espejos retrovisores laterales su limpia para brisas las luces ahí pueden ver las luces, los intermitentes también tiene sus luces frontales que deberían tener color eso es lo que opino yo, deberían tener color no deberían ser negras como la gran mayoría de la carrocería también tiene la tradicional parrilla frontal de todas las camionetas de la Dodge y bueno, que como podrán ver tiene... esa... esa parrilla es con forma de cruz que es de todas las camionetas de la marca Dodge también aquí tiene sus... eh... balizas o sirenas también podrán ver sus... eh... su parabrisas trasero el parabrisas de atrás estas luces las de atrás también deberían tener color también ahí tiene el depósito de combustible ahí dice también eh... magnum y no sé qué... qué dirá abajo también ahí dice unidad 680 tiene también este mismo detalle en este otro lado también podrán ver que ahí dice eh... por ejemplo ahí pueden ver su número que me imagino que ese debe ser el número telefónico que dice 054 también ahí dice en el lateral dice Police Protect and Serve y también tiene el logo el típico logo de los vehículos Dodge que es el... que es el logo de un carnero y tiene estos otros detalles estos mismos detalles también los tiene acá en las puertas laterales ambas puertas son de color blanco y... casi todo el... casi toda la carrocería de color negro muy bonito además puede... 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 rodar muy bien y bueno además eh... yo me imagino que esta podría ser una de las mejores camionetas de la... eh... marca norteamericana Dodge y ahora voy a hacer unos comparativos por ejemplo aquí lo tenemos junto a la... Dodge Ram eh... ciento... 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 de... no... mil quinientos eso quiere decir mil quinientos de... versión Hot Wheels bueno... podrán darse cuenta que es... eh... la camioneta... la Dodge Ram es más alta que la Dodge Magnum ahora otro comparativo más es... mi Mercedes Benz G500 también versión Hot Wheels bueno... podrán darse cuenta que... de largo es... es muy diferente y ahora otro vehículo Matchbox es este... camion... barredor de nieve bueno... como pueden ver... si son... eh... exactamente del mismo tamaño tal como ustedes pueden ver y bueno... eh... si alguien... eh... desea adquirir este... bellísimo auto que lo adquiera el que quiere... lo adquiere... el que no... no lo adquiere... pero lo recomiendo principalmente para... los fans de Matchbox y bueno... si les gusta el auto de policía también se los recomiendo a los que les gustan los vehículos de policía o... también se los puedo recomendar a los que les gustan a los que son fanáticos de la marca Dodge y bueno... con esto yo... cierro este video review soy TF Coyote F1 nos vemos en otro más adiós... y que tengan... eh... y que estén súper bien... chao...